Zumba Zumba Lo que traigo se llama Zumba Zumba Ahí la tiene tu cosa buena Algo nuevo pa' mi pueblo Y el mundo entero, vale Ay, ay, ay Nula café yo guayé Aleón son de calife Ya de quise a nu café yo vipe Compañu gaga se quife Ya de chalea Café yo tase Ya de chalea Café yo guayé Quiero ver toda la gente bailar Quiero ver toda la gente gozar No puedes resistir tu bala Zumba 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 Lo que traigo se llama Zumba 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 Tú le pones en dos Zumba O no me comprasion Zumba 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 Lo que traigo se llama Zumba 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 Zumba